Hola Nakama, aquí fans solo les traigo mi reacción a este capítulo 21 y 22 de Golden Time que ya estamos muy muy cerca de llegar a este final, sin embargo toca momentos de drama luego del capítulo pasado y de lo que vienen en estos dos capítulos, así que veamos cómo avanza la cosa. Entonces dicho esto espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para pillar este video y ahora sí, vamos a la reacción. Ya Pues eso parece No, pero qué miedo que desaparezca tu vida actual Y encima olvidarse de tu pareja, un poco Pero que se lo diga a alguien Es cual volveré, no empiecen Ah, pusieron modo de move No, 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 no No se va a poder Se va a sentir culpable a Van Rie ¿Por qué no le cuenta bien lo que pasó? Cuéntale, cuéntale Pero cuéntale ¿Por qué no le contaría? Es lo mejor Pelea, pelea No decirle es más cruel Suponiendo que sí pasa Pero eso no es O sea, en parte sí, pero eso no es O sea, en parte sí, pero eso no es ¿Cómo? Pero ese no es Todo el problema Qué mujer Eso no es bueno Sinvergüenza, dile la verdad No es tremenda No es tremenda mujer ¿Qué? 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 Ah Un enorme pedazo de... ¿Cómo? Música ¿Qué? ¿Qué? ¿Y planean decirle la verdad a todos o qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué sigue tan molesta? ¿Por qué sigue tan molesta? Es por el cabello Ay, Dios mío, pero A convencer ¿Entonces? ¿Qué se lo cortó porque quería parecerse a Linda o qué? De verdad que está como un chihuahua Llegó temprano Cuidado Así que ahora por eso ¿Sí ve que se estaba desquitando nada más? Quiero desesperadamente a Mitsu, ayúdame ¿Qué vio? ¿Ya llegó primero? No, ¿qué hace? Ah, no, iba donde Nana Por metida Incómodo Muy incómodo También me gusta Vanry No, no le gusta No sé No sé, tú dime Que tiene una oportunidad con Mitsu Si es eso Imagínense, lo hizo todo por eso Sí, pasa ¿Por qué lo dejó? Bueno En verdad a Mitsu nunca se le declaró abiertamente Y ella no lo rechazó tampoco Pero pensaron que sí Cerro ciclos Están dolidas Tanto así ¿Y ahora? Tremendo el triángulo amoroso ¿Ya has perdido su oportunidad? Sí, probablemente No sé No sé si tienen alguna otra oportunidad ya ¿Eh? Ristro de la estúpida que sube Qué peculiar es Oka ¿Qué? No ¡Ya basta, Freezer! Esto es cuando le iba a contar Qué linda está al lado Sigo olvidando Bueno, recordando y olvidando Veo lo que va a pasar Esta vez se ve mucho peor No sabe ni quién es Coco ¿Qué va a saber? Regresa, regresa Va recordando No me gusta ¡Boom! Gracias Era necesario Pero por qué no No entiendo por qué ocultárselo Malita sea Y lo grabó Todo Eso estuvo fuerte Las caras Y se grabó Todo ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Métanle otra Nana es lo tuyo Lo ve y corre Pero Vanry se fue Sabático, cariño Voy a llamar a Coco El más God Toma Mi ídolo Mi verdadero Prota El mejor personaje de la ficción 2D Kun Hizo el trabajo Lo hizo Lo hizo El besta prota Sí Lo es Hora de confesar todo Vanry Habla 5% de poder De 2D Kun Si se los dice así No creo que piensen eso Van a entender No te vayas Fate es eterno No te vayas Ahora Bueno, pero Mitsuo es el que no sabe mucho Mejor que lo cuente ya Parecido Fuerte Aguanta Fansa Desaparecer Verdad Básicamente Si es como morir 2D Kun Pero ¿Cómo que? ¿Qué quieren hacer? Pero ¿cómo? Si es que no recuerda Cómo lo van a encontrar Coco es experta en eso Sí Pero si se olvida Se olvida No entiendo O sea Fue un detalle de ellos Pero ¿No faltó algo más? ¿Más seriedad? Pero está grabado Nada Que le di otro No entendieron la metáfora O ¿Nada más? ¿Qué filmes? Con lo que ya grabo antes En verdad que teme desaparecer O sea Normal cualquiera Pero ya está seguro de ello Pero es buena idea Creo No sé cómo funciona eso Y soy el prota Creo que va a hacer ¿Qué planeas hacer? Yo espero que sí ¿Se lo va a dar así Sin más? ¿O qué? ¿Le va a terminar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es europea? Bueno gente Ahí lo dropeamos Espero que hayan disfrutado del anime Ahí quedó No entiendo para qué dice esto ¿Para qué lo hace? Esto no lo desestabiliza más Sentimiento potente No va a volver ¿Mi padre? Yo grito Paraíso perdido Qué nombre, capítulo Por Dios Pero no es él Le voy a decir ¿Y eso qué significa? Está asustado, ¿no? Me pregunto ¿Qué cosa? ¿Para eso qué tiene que ver? Dios ¿Qué piensa que le está haciendo daño? No lo veo Pero todo culpa de Vanry Porque no le cuenta nada Acerca de esto Es la primera persona que voy a contarle La ve esto otra vez Le vuelve a pegar Con Nana no se puede ¿Le contó todo? ¿Le contó todo? Son ¿Lo contó todo? ¿sí? sí ¿Quería morir? ¿Y para qué le dice eso? ¿Y para qué le dice eso? ¿Pero cómo va a pensar que se cansó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo se volvió un problema de Nana? ¿Y para qué le dice eso? ¿Y para qué le dice eso? ¿Qué? 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 ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No sé, veamos qué pasa. No entendí nada. No puede ser tan simple. Definitivamente no puede ser tan simple. Ah, no la estaba tomando bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y darle con eso? No, che. Dos de cunda edad ¿Qué? Yo sabía, pero qué carajo ¿Por qué lo haces así de simple? Entiendo Imposible No sé, ¿qué? Muy cruel Es que está como para no hablarle Pero cómo puede actuarlo de manera tan normal No entiendo ¿Cómo lo haces tan bien? ¿Cómo lo haces tan bien? De verdad que parece que estoy oyendo otro anime Haz algo, Okachan Esto se va a poner feísimo Pero feísimo Más recuerdos Sabía Al otro ¿Lo vio? Pero que él no decía que Que no quería perder a Coco ¿No decía eso igual? Lo aceptar así sin más? A ver, ¿qué decía exactamente? No sé Que no lo borre al menos No, no lo puede borrar Club de corazón Club de corazones rotos No lo sé No lo sé Igual yo lo dije antes Todo es culpa de Barry Por no ser honesto O sea, igual es difícil Pero aún así Me está aceptando muy fácil O sea, yo creo que es más cruel O sea, yo creo que es más cruel No decirle la verdad Que ocultárselo O sea, ¿qué contársela? ¿Y qué va a dejar el club ahora? O sea, yo creo que es más cruel Sí Eso tú díselo Se está haciendo mucho la víctima también Y le pegó Es que sí está tomando el camino muy fácil Vanry también Vale Pórale con la silla Imagínense cómo se siente linda Encima que renuncia a él Para que esté con ella Y sale con esto Ay, no ¿Otro fantasma? No, no, no Veo lo que le dice Ahora sí se pudrió Ya estaba mal Porque lo quería empeorar No entiendo No No ¿Por qué hace esto? ¿Por qué, Vanry? ¿Por qué? ¿Por qué la cagas más? No No Y ahora se va a enterar Mitsu encima Ahora se le contó todo Pero tan mal está O sea, no Porque Bitsu debería enojarse igual ¿Qué se va a ir? Va, se va a ir Alita se va a matar a alguien Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides dejarme tu buen like Y comentario para pedir este video Y claro, también te invito a suscribirte Para que no te pierdas de más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes que tienes Esos enlaces aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out ¡Gracias! 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 ¡Gracias!